Bendiciones bellas, como están todas esas mujeres preciosas, inquebrantables del Señor. Soy la pastora Janice Batista y estoy aquí en esta preciosa mañana para compartir una palabra poderosa con ustedes. Voy a meterme ahora, asegurarme que estoy en la página correcta, porque como ustedes saben, la semana pasada no me metí en la página correcta, pensé que estaba, pero no estaba. Pero déjame chequear bien rapidito para que nosotros podamos empezar exacto. Ok, está ahí, déjame, espérate, déjame bajar esto y déjame compartir. Bendiciones, socorro, bendiciones, bella. Vamos a empezar ahora, dame dos minuticos para compartir esto en mi otra página. Está una página ahí, déjame compartirlo en otra. Share it to another. Ok, déjame compartirlo en el de la iglesia y después lo voy a compartir en mi página pública también. Y ahí vamos a empezar a arrancar con el mensaje hoy. Amen. Espérate, déjame quitarlo. Como que no me está dejando, espérate. Bendiciones, espero que cada una de ustedes se estén gozando en esta preciosa mañana del Señor. Declaramos la paz del Señor sobre sus vidas. Declaramos la bendición del Señor sobre sus vidas en esta mañana. Espero que cada una de ustedes se sientan gozosa. Reprendemos en esta mañana todo espíritu de depresión, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu contrario del Señor que quiera impedir tu crecimiento en esta poderosa mañana. Amen. Y ahí vamos a arrancar. Amen. Santo Padre, Señor, vinimos delante de tu presencia. Oración por mis finanzas en mi matrimonio. Amén. Socorro. Quédate aquí un ratito y nosotros vamos a orar por tu petición. Ok, mamá. So, este, por favor, y comparte, si pueden, en tu página de Facebook. Comparte este mensaje, por favor, para que otra gente puedan ir llegando. Para que otra gente puedan ir entrando en este mensaje. Santo Padre, Señor, vinimos delante de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús para darte a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. Señor, te pidimos en esta poderosa mañana, Señor, que tú te glorifique en una manera en especial. Señor, sabemos, Señor, que tú tienes un plan y un propósito con nosotros en esta mañana. Sabemos, Señor, que tú tienes cosas grandes preparadas para nosotras, Señor, en esta mañana. Señor, y vinimos ahora en contra de todo espíritu diabólico que ha querido, Señor, impedir nuestro crecimiento, cualquier espíritu, Señor, maligno que ha querido meterse en nuestra finanza y en nuestro matrimonio, Señor, lo atamos y lo reprendemos ahora en el nombre poderoso de Jesús y echamos fuera, Señor, todo confusión. Echamos fuera todo cosa que quiere estorbar nuestra vida espiritual ahora y alineamos todo en nuestra vida, nuestra finanza, nuestra salud, la vida de nuestros niños, nuestros corazones. Lo alineamos todo, Señor, a tu propósito y a la Cruz del Calvario porque ahí es donde nosotros vamos a recibir nuestra salvación. Ahí es donde nosotros vamos a recibir nuestro crecimiento. Y te lo oramos todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones, Joan. God bless you, mamita. Que el Señor me los bendiga mucho. Como ustedes pueden ver en esta poderosa mañana, el título se va a titular Motivos Correctos. Y este tema es tan importante. Yo estaba sintiendo la presencia de Dios en esta mañana, tan moverse tan poderosamente en este cuarto. Yo sentía la presencia de Dios. Yo te digo, cada vez uno lo siente diferente, pero yo lo sentía en una manera tan impresionante en esta mañana porque estamos viviendo en un tiempo donde mucha gente tiene los motivos incorrectos. Mucha gente no entiende la importancia de tener motivos correctos dentro de sus ministerios. Y esto es importante, especialmente para la gente que todavía no tienen un ministerio. Si tú estás a punto de ser lanzado, si tú sabes que Dios ha puesto un ministerio sobre tu vida, es importante juntarte con la gente correcta. Porque cuando uno se junta con la gente incorrecta, no se pueden cumplir los propósitos del Señor. Y el enemigo es astuto y él sabe que a veces mandando gente negativa, gente que no tienen destino, gente que no tienen propósito, gente que están en otro mundo, te va a estorbar a ti. Por eso yo puse en mi página y esto también puede ser para los pastores. Hay muchos pastores también que necesitan llegar al destino donde Dios ha designado para ellos y para su vida. Pero ¿qué pasa? También el enemigo quiere estorbar a los líderes y a los pastores y a los evangelistas que ya tienen un ministerio y una plataforma. Ok, por eso yo puse mi página. Es bien importante nosotros en esta mañana declararlo. Declararlo ahí donde ustedes están. Dile, Señor, en esta mañana quita todo lo que impide. Señor, en esta mañana alinea mi corazón con tu corazón. Señor, cada persona que no esté en mi vida con los motivos correctos, cualquier persona que esté en mi vida en una manera oculta, en una manera maliciosa, cualquier persona que esté en nuestra vida para tratar de hacernos daño. Señor, quítalos de nuestra vida ahora en el nombre de Jesús. Señor, trae la gente que nos van a ayudar en el camino. Trae gente, Señor, que nos van a ayudar a crecer en nuestro crecimiento. Gente que van a ser de bendición. No gente que van a ser piedra de tropiezo para nuestra vida. Y yo quiero que ustedes entiendan eso. Mira en esta cajita aquí el propósito de Dios. Mira el propósito de Dios como un regalo que Dios quiere entregarte en tus manos. Pero tú tienes que saber cómo manejarlo. Si nosotros no sabemos cómo manejar el don que Dios ha puesto en nuestra vida. Si nosotros no sabemos cómo manejar los talentos. Bendiciones, Luna. Si nosotros no sabemos cómo manejarnos, ¿verdad? Manejar lo que el Señor va a poner en nuestra mano. Él no nos va a dar en nuestra mano. Y nosotros tenemos que tener una fe agresiva. Una fe para decir, tú sabes qué, hasta aquí llegó el enemigo. Estoy cansada de estar arrodeada de gente que no me están elevando. Y uno tiene que cansarse. Yo llegué a un punto en mi vida así muchísimas, muchísimas veces. Hasta ahora también he pasado un momento donde yo tengo que seguir pidiéndole, Señor, sacude, limpia de mi vida. Porque hay gente que viene para gastar el tiempo. Y especialmente cuando tú estás en el ministerio, tú no vas a ver rápidamente quién es quién. Y tú tienes que coger tiempo conociendo a las personas. Tú tienes que coger tiempo en oración con el Señor para que las cosas secretas sean reveladas. Por eso hay gente que viene y no hacen daño. Hay gente que viene, gracias Espíritu Santo, que nos lastiman. Gente que nos hieren de una manera profunda en nuestro ministerio. Gente que han venido para chupar y sacar de nosotros y sacar todo lo que puedan. Y nos quieren dejar vacío sin nada que ofrecerle al Señor. Sin nada que ofrecerle en el ministerio. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esa clase de gente. Porque esos motivos incorrectos que tienen en sus corazones, Si nosotros no entregamos a oración, nosotros vamos a poder ver las manifestaciones. Y te voy a dar un ejemplo. Hay una persona, no voy a decirle el nombre de esta persona. Pero una persona que yo tengo un poquito cercano mío. Yo le he pedido, Señor, ayúdame a ver los motivos de esta persona. Porque tú sabes que a veces el Señor te va a dar alerta a las gentes que nosotros tenemos alrededor de nosotros. Y yo le digo, Señor, cada persona que esté alrededor de mí, de mi esposo y de mis hijos, escudriña sus corazones y déjame ver cosas secretas, cosas que nadie puede ver. Yo quiero verlos, Señor. Y yo me voy a dormir en la noche. Yo le digo, Señor, revela, me lo necesito ver. Necesito saber porque mi corazón siento una inquietud y no sé si es algo del enemigo. Porque a veces el enemigo, cuando tú te juntas alrededor de gente, que el enemigo sabe que tú vas a ser de bendición a la vida de ellos. Y el enemigo sabe que tú tienes motivos correctos en tu ministerio para ayudar a la persona. El enemigo también trata de venir y tirar cizaña. Y el corazón, la Biblia dice que es engañoso. Y nosotros nunca queremos juzgar incorrectamente. Y nosotros, pero a veces hay algo, una espina en el corazón, algo como que no te da paz. Y nosotros tenemos que escuchar nuestro sentimiento, escuchar la voz de Dios y saber dirigirnos con nuestro espíritu y el Espíritu Santo de Dios para que Él nos guíe a todo verdad, para ver las cosas antes de que pasen. Yo le dije, Señor, esta persona no me siento bien. Y seguí orando y orando. Y en estos días tuve un sueño con esa persona. Y en el sueño yo estaba lavando ropa y la persona nunca me ha faltado el respeto. La persona nunca me, you know, yo he tratado muy bien de ayudar a esa persona. Pero tuve un sueño que yo estaba lavando ropa y yo tenía jabón de lavar. Y ellos entraron y ellos querían a la fuerza mi jabón de lavar. Y yo le decía, pero ahí tú tienes el jabón de lavar tuyo. Ellos querían usar el jabón de lavar mío. Tú me entiendes y lo querían a la fuerza. ¿Qué el Señor me enseña en eso? Hay gente que pueden interpretar los sueños y hay gente que no. Soy yo, bendiciones, Zulín. Una de las cosas que el Señor puso en mi corazón para ese, en ese sueño es que ellos quieren las cosas fácil. Ok, el Señor pudo darme el sueño de, él pudo poner el dedo de jabón. Él pudo poner aceite, pero el Señor no puso aceite. El Señor puso jabón de lavar. So, eso significa que la persona quiere reglar su vida. La persona quiere poner su vida en orden. Pero hay que tener cuidado con los motivos, ¿ves? Porque el motivo que ellos no querían usar el jabón de ellos y ellos querían el mío. Y a la fuerza me enseña que hay que tener cuidado porque la gente a veces van a ver tu vida y van a querer tu vida. Van a querer tu unción, pero lo van a querer fácil. Y ellos no entienden lo que yo tengo, lo que me he costado. Y es como Jesús, la gente, los discípulos no entendían el ministerio que Jesús tenía encima. Y mucha gente, algunos lo entendían y algunos lo reconocían. Y yo me recuerdo que había una mujer que tenía dos hijos. No me recuerdo los nombres en este momento. Pero ella también fue donde el maestro, fue donde Jesús. Y le dijo, mira, yo quiero que mis hijos sean partícipes de esa herencia tuya. Yo sé que lo que tú tienes es grande y yo no quiero los hijos míos. Mira, sentado allá atrás, yo los quiero ahí en el lado tuyo. Quiero uno a la izquierda y uno a la derecha. Estos son los míos y te los voy a entregar para que estén contigo. A lo mejor ella lo hizo por reconocimiento. A lo mejor ella lo hizo por ignorancia. A lo mejor ella lo hizo, como usted dijo, porque sabía que este hombre, Jesús, nuestro maestro, había rumores entre los pueblos. Él sí puede hacer milagros. Él sí puede sanar los enfermos. Él sí puede echar fuera demonios. Y la voz se regaba en todos los países y en todas las naciones, todos los diferentes lugares. Estaban regándose ya la palabra de lo que Jesús estaba haciendo. Por eso la gente que no tenían los motivos correctos, gracias Espíritu Santo, como esos fariseos, como esos judíos, los fariseos, saduceos. Toda esa gente, maestros de la ley, que eran religiosos, maestros de la ley, que pensaban que se lo sabían todo. Por eso ellos tuvieron un problema con Jesús, porque ellos no tenían los motivos correctos. Ellos pensaban que sabían el camino. Y aún los discípulos que estaban con Jesús pensaban también que ellos sabían todo. Y Jesús siempre batallaba con ellos. Y él siempre quería, esos discípulos querían que el reino de Dios se apareciera aquí rapidito. Ellos querían que el reino del cielo aparezca así ahora rapidito. Ellos no sabían esperar. Ellos no sabían sentarse quietos y escuchar a lo que Jesús estaba predicando. Por eso cada rato, cuando Jesús necesitaba de la ayuda de ellos, ¿qué ellos hacían? Jesús, yo no creo que confiaba en los discípulos, como la gente, tú sabes, piensan. Porque recuerda que habían ciertos momentos en la Biblia donde había una niña que tenía como 12 años que ella tenía que ser sanada. Y Jesús dijo, no, yo voy a entrar con Pedro y estos dos otros discípulos y los otros se me quedan afuera. ¿Por qué? Porque los motivos de ellos no eran motivos del reino. Ellos tenían motivos, ellos tenían mucha ira en su corazón. Ellos tenían mucha duda en su corazón. Y también en los lugares donde Jesús trataba de meterse, en pueblos donde Jesús trataba de meterse para hacer grandes milagros, él no pudo porque los corazones, los motivos de la gente no estaban alineados para ver la gloria del Señor. Y ellos mismos fueron los que impidieron la bendición. Y cuando esa niña de 12 años estaba muerta, Jesús le dijo, mira, ustedes están aquí llorando, ustedes están aquí dudando. A mi favor, mira, yo quiero que todo el mundo salgase para afuera. Yo no quiero nadie aquí. Yo no quiero todos los 12 discípulos míos aquí fuera. Él sabía porque él tenía esa conexión con el padre. Él dijo, no, aquí se van a quedar estos tres. Y ahí fue, él dijo, muchacha, levántate. La muchacha estaba durmiendo y ahí todo el mundo quedó asombrado. Yo me imagino la cara de la gente que estaban allá afuera murmurando porque Jesús sabía, porque Jesús se entregaba. Jesús tenía motivos correctos. Él se entregaba a la oración. Y tú tienes que entregarte, mujer, que me escucha, a la oración. Porque el ministerio que Dios tiene sobre tu vida es grande. El Dios no te va a dar a usted un ministerio chiquito. Dios, hay un dicho que se dice en inglés que dice, so much is given, much is required. Cuando Dios te va a entregar algo grande, eso significa que lo que tú necesitas hacer para recibir eso grande, tú tienes que entregar más cosas. Tú tienes que ser más responsable que todo el mundo. Cuando todo el mundo está saliendo los sábados para gozarse con su amistad, gozarse en la piscina y todo esto, tú vas a tener una disciplina. Cuatro sábados, tú te vas a preparar los sábados anteriores en oración. Tú vas a estar ahí preparándote en ayuno para el domingo, para el servicio, para tu ministerio. Tú vas a ver cuando la gente te llama y te diga, mira, te voy a salir, te voy a llevar a comer hoy gratis. Tú vas a decirle, no, perdóname que no puedo. Eso se llama compromiso porque tu motivo en tu corazón es tan correcto y tú vas a alinearte al propósito de Dios. Y a través de esa oración, a través de esa búsqueda, Dios te va a entregar a ti la gente correcta. Él te va a ir sacando y revelándote todo lo que no sirve, todo lo que no va en el plan de Dios. Y después él te va a poner la visión tan clarita y tú vas a poder ver la gente que están ahí para estorbar y la gente que están ahí para realmente crecer. Porque even estos discípulos, recuerda, cuando Jesús estaba durmiendo, cuando Jesús estaba a punto de ser entregado a estos judíos, ¿qué los discípulos estaban haciendo? Estaban durmiendo. No solamente habían gente, habían los discípulos, estaban ahí siempre murmurando. Jesús tratando de enseñarles a ellos de la segunda venida. Jesús tratando de hablarles sobre tener una relación con el Padre. Jesús tratando de hablarles a ellos. Recuerda a los demonios que estaban en el monte. ¿Qué le decía a ellos? Yo necesito que ustedes entiendan cuándo es que ustedes van a entender. Ustedes son unos necios. Yo estoy aquí orando, siendo la voluntad del Padre. Y ustedes están aquí jugando, tratando de echar fuera demonios. Y ustedes todavía no han entendido porque no han escuchado. Y hay mucha gente dentro de la iglesia hoy que hay muchos grupitos en la iglesia. Yo te voy a hablar un poquito de los grupitos que están en la iglesia para que ustedes tengan una mayor revelación en esta mañana. Número uno. Hay un grupitos de gente que siempre están en contiendas dentro de la iglesia. Y ellos no tienen motivos correctos porque estos hijos de Dios, son todos hijos de Dios, pero están con motivos incorrectos y están gastando tiempo. ¿Ok? So, esta gente que están ahí con eso contienda. Estos son hermanos de la iglesia que siempre están buscando un pleito con una persona. Siempre se tiene que levantar otro chisme. Terminan un pleito y después no pueden durar ni una semana ni dos semanas antes de meterse en otro pleito. Esos son gente que nosotros, como hijos sabios de Dios, como líderes, como gente que tenemos ministerios grandes, tenemos que mirar a esa gente que no tienen los motivos correctos. Y tenemos que orar. Por eso es necesario orar. Por eso es necesario ayunar. Por eso es necesario estar en el mismo espíritu para poder echar fuera a esta gente. Que no echar fuera, pero alinearlo. Dicile, Señor, si es tu propósito que estén aquí, amén. Pero si no, sácalo. Que se arrepientan o sácalo. Hay otra gente que, you know, son busybodies. Gente que siempre están ocupados. Ok, estas son gente que no pueden trabajar en el ministerio. No pueden ayudar con los niños. No pueden ayudar con el sonido. No pueden ayudar a pasar tratado. No pueden ayudar con eventos. No pueden ayudar con limpieza, con parqueo. Por eso Dios dice, la mies es mucha, pero pocos son los obreros. Hay muchas actividades donde se necesita. La gente necesita en el milagros. La gente necesita sanidad. Pero cómo la gente lo van a recibir si aún, si el mismo Jesús tuvo problemas con sus discípulos. Y nosotros estamos viendo en este momento que aún en la misma iglesia, la gente también no quieren apoyar en nada. Hay gente que, son gente que quieren, cuando quieren apoyar, hay gente que sí apoyan. Pero tienen motivos incorrectos. Que si no hay algo beneficiado para ellos, se les manifiesta el enojo. Se les manifiesta en sus rostros. Y yo sé lo que yo estoy hablando, porque teniendo una iglesia aquí pastoreando con mi esposo por cinco años, yo he visto gente que me dicen un día, mira, te quiero ayudar tal, tal día. Pero el Señor me dice, no lo hagas porque tienen un motivo incorrecto. Y cuando veo, cuando el evento pasa o cuando algo pasa y después yo veo que era lo que ellos querían, ahí yo digo, gracias Señor, se fueron enojados, se fueron con la cara de tamal y la cara de limón y todo. Pero a mí no me importa porque esa gente tiene que aprender a las buenas o a las malas. Porque después cuando hay eventos que no tienen, cuando no es nada beneficiable para ellos, tú le dices, oh, necesito a alguien que me ayude. Son los primeros que dan quejas, que dicen, oh, tú no me usa para nada, tú no esto, pero es que tú nada más quieres ser usado cuando a ti se te da la gana. Y la gente que tiene motivos correctos en la iglesia van a ayudar en lo que es necesario. No se van a poner enojados cuando tú le dices, mira, necesito que tú te pongas a orar. Ellos no se van a enojar por cualquier bobería y tú me estás pidiendo que ore. Y si pasó en los días de Jesús, también tenemos que saber que va a pasar por nosotros. Porque mucha gente también hay otro grupito que te dice, este pastor, este yo estoy creciendo, pastora, yo estoy creciendo. ¿De qué vale que tú estés creciendo? Porque tú tienes que reconocer gente, te estoy enseñando cosas que yo he aprendido. Hay gente que te pueden decir, a mí me pueden decir mil veces que están creciendo. Pero si tú no estás creciendo para ayudar a la iglesia en oración, si tú no estás alineándote a la visión de la casa, de que tú sirves, tú estás siendo, tú estás creciendo, sí, pero para ti. Pero por eso Jesús dice, busca primeramente, ¿qué? Mi reino, Él dice, y mi justicia. Busca primeramente, no dice, busca primeramente tu crecimiento. Él no dice, busca primeramente tu reino, porque nosotros no tenemos un reino. Él dice, busca primeramente mi reino, mi justicia, y después todos los demás se va a hacer anhelado para ti. Y después hay otra gente que están en el ministerio con motivos incorrectos y están siempre ocupados. Y ahí tú ves gente que tú le dices, mira, vamos a hacer tal, tal cosa este día. No, no puedo, estoy ocupado, muchas gracias. O mira, vamos a tener esta actividad donde queremos orar para la gente en el hospital. Ay, me gustaría, pero de verdad que no puedo. Tengo juego para mis hijos. Ok, ok. Este, mira, vamos a tener esta actividad, tal, tal, tal. Y después no aparecen, siempre están ocupados. Y después, ¿qué pasa? Ellos ven la iglesia creciendo, ellos ven la iglesia floreciendo, ellos ven que Dios está derramando su presencia, derramando gloria, y que porque Dios va a seguir trabajando. Aunque ellos quieren hacerlo o no, Dios va a seguir siendo Dios. Pero la gente después se llenan de ira en su corazón porque sus motivos no estaban correctos. Y por eso yo te digo, esta prédica es para los bebés en Cristo y también para los guerreros del Señor. Esta prédica puede aplicarle a las dos gentes. La gente que van a estar en el ministerio y la gente que ya tiene ministerio. La gente que están en la iglesia tratando de crecer. Sobre el pastor. Imagínate, por eso es necesario orar por los pastores. Porque los pastores tienen que bregar con la gente que siempre están ocupadas. Dios tiene, el pastor tiene que bregar siempre con la gente que quieren venir y traer contienda. Los pastores siempre tienen que venir y bregar con la gente que son religiosos, que entran en la casa de Dios con motivo incorrecto. No es para darle gloria a Dios. Es para decir, mira, la palabra de Dios dice esto, esto y esto y esto. Y no miran lo demás y quieren vivir una vida religiosa, una vida que no glorifica al Señor. Una vida religiosa que no le da frutos, no están dando buen frutos, no están amando, no están, you know, viviendo la palabra en gracia, no están viviendo la palabra en su totalidad. Y por eso es necesario pedirle, Espíritu Santo, escudriña mi corazón. Espíritu Santo, escudriña los corazones de la gente que están alrededor de nosotros. Porque todos nosotros deberemos de querer que, ¿verdad que sí? Que cada uno de nosotros queremos ser la voluntad del Señor. Bendiciones, pastor. Cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Queremos ser la voluntad del Señor. Pero, ¿qué pasa? Hay cierta gente, como incluso Jesús lo dijo en la palabra de Dios. Él dijo, mira, ustedes son unos par de religiosos que ustedes, Dios te bendiga, Lorena. Bendiciones, mamá. Él le dijo, y la palabra de Dios lo dice. Ustedes quieren reconocimiento. Ustedes quieren que todo el mundo vea que ustedes oran. Pero ustedes no oran porque quieren orar. Ustedes oran porque son hipócritas. Porque ustedes tienen motivos incorrectos. Y ninguno de nosotros queremos, ¿verdad? Que sí tener esos motivos incorrectos. So, voy a compartir con ustedes en esta mañana. Y como te dije, los que necesitan oración, déjame saber las peticiones que vamos a entrar ahora mismito en oración. Amen. So, lo que ustedes necesitan en esta mañana vamos a orar. Pero quiero compartir rapidito con ustedes. Tengo mi Biblia grandísima aquí. Hoy vamos a ver topesas. Vamos a estar leyendo en Efesios 3 en esta mañana. Amen. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Él dice, por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Ve que él estaba arrodillándose en oración. Pablo, un prisionero, Pablo, una persona que vio la grandeza del Señor, una persona que era judío, que conocía la ley. Él dijo, yo estoy aquí arrodillándome en oración por ustedes. Sin duda, se han enterado del plan de la gracia de Dios que me encomió para ustedes. Es decir, el ministerio que me dio a conocer por revelación. Tu ves la revelación. No todo el mundo en ese tiempo tuvo esa revelación. Por eso Pablo dice, mira, yo le doy gracias al Señor que me dio esta revelación. Porque mucha gente no tiene la revelación de la gracia de Dios. Tu ves por la religiosidad. Mucha gente no tiene la revelación de los corazones con motivos incorrectos. Mucha gente no entiende lo que es eso. Y tan ciego. Él dice, y como ya les escribí brevemente al leer esto, podrán darse cuenta que comprendo el ministerio de Cristo. Tu ves eso. Él se está dando cuenta y él quiere que nosotros, nosotros también nos demos cuenta de la grandeza, de la seriedad del ministerio. Este ministerio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se le ha revelado por el Espíritu a los santos, apóstoles y profetas de Dios. Hay ciertas cosas que Dios ha permitido que tú sepas. Hay ciertas cosas que Dios ha puesto en usted, que son profetas, ustedes que son apóstoles, ustedes que son pastores. Ahora en este tiempo, ustedes son los que tienen la revelación. Y esa revelación es lo que le va a llevar a ustedes al próximo nivel. Y es bendiciones, alma. Y hay cierta gente que no tienen revelación. Hay cierta gente que caminan en el ministerio sin revelación. Y por eso tú ves cosas. Yo no sé por qué, pero yo estoy sintiendo que hay gente aquí que están viendo cosas dentro de la iglesia. Hay gente que están viendo ciertas cosas que no están bien delante del Señor. Por eso el Señor necesita que tú te metas más en oración. Dios necesita que tú te metas más en ayuno porque es grande tu llamado. Es grande lo propósito que Dios tiene con tu vida. Es grande. Dios no, a lo mejor tú tienes un llamado pastorial. A lo mejor tú tienes un llamado de evangelista. Amen. Y si tú, como dijo el pastor, si tú buscas, tú vas a hallar. El que busca siempre encuentra. Es decir, a los gentiles son junto con Israel. Beneficios de la misma herencia. Beneficiados de la misma herencia. Miembros de un mismo cuerpo. Y partícipes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante a el evangelio. Ve que hay gente, esto es una herencia. La gente judía tiene su manera de ser en el nombre de Jesús. Hay gente en la área judía que ellos tienen su manera de ver las cosas. Ellos dicen, no, la mujer tiene que usar velo. No, la mujer no se puede maquillar. No, la mujer no puede usar pantalones. No, tú tienes que ser circuncisado. No, tú tienes que obedecer todas las leyes. Tú tienes que ser esto, esto y esto y esto para ser aprobado. Amen. Y algunos, yes. Hay muchos que todavía usan el velo. Tú me entiendes. Y eso están ahí, como te dije, hay mucha gente en la ley, en la costumbre judía, que ellos viven de esa manera. Y por eso Pablo, siendo un judío, él dice, nosotros tenemos ahora una manera de vivir. Ustedes sí obedecen todo esto. Por ahora nosotros, los cristianos que están aquí, que tienen una relación con el Espíritu Santo, estos se someten en oración. Estos, los que son sucios, hay una salvación que va a ser predicado a toda lengua y toda nación y todo el mundo. Va a tener que arrodillarse y decir que Jesús es el único Señor y el único Salvador. Y hay mucha gente, muchos judíos, escriban de la ley que dicen, no, él era un profeta. Él no era Salvador. Él era un hombre. Y nosotros, amen, tenemos que saber cómo aceptar el evangelio, el evangelio de gracia, el evangelio de poder, el evangelio de la luz en contra de las tinieblas. Hay que reconocer que hay una lucha diariamente. Por eso la gente está ciega, miran solamente la religiosidad. No pueden dar fruto. No pueden transformar ciudades. No pueden agarrar las promesas del Señor en su iglesia. Las bendiciones, por eso la gente está atada, sin trabajo, sin provisión, sin sanidad. La gente está caminando así porque no entiende lo que se le fue revelado. Y hay que pedirle, Señor, lo que tú le revelaste a Pedro. Si tú no sabes y a ti no se te fue revelado todavía, dile, Señor, revelame. Pídele, Señor, el Dios de Pedro, el Dios de Jesús, el Padre, el Espíritu Santo. Cuando revelame estas cosas secretas de tu ministerio, revelame lo que yo quiero aprender. Tengo hambre y ser de tu justicia. Quiero saber esas cosas secretas. Y cuando el Señor te los revele y tú empieces a ver, ahí es donde uno tiene que tomar la decisión. Ve en la iglesia. Por eso la gente prefiere tirarle. No, yo prefiero que el pastor ore por mí. No, yo prefiero que el profeta se meta en el ayuno porque cuando tú empiezas a meterte en esa agua profunda, cuando tú empieces a bendiciones, Isaías, cuando ustedes empiecen a meterse en esa agua profunda con el Señor, cuando el Señor empiece a enseñarte cosas poderosas, cosas que son secretos, tú vas a empezar a ser usado en una manera grandiosa. Ya la gente cuando tengan necesidad van a ir directamente donde usted. Bendiciones, la gente van a ir donde usted porque reconocen que tú tienes algo, que hay algo diferente sobre tu vida. Y uno tiene que saber, mira, hay mucha iglesia en mi ciudad. Y hay mucha gente que yo conozco, pastores que están en contra de pastores, en contra de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero yo no me enfoco en eso porque yo sé que esos son motivos incorrectos. Yo tengo que mantener, y yo no estoy diciendo que yo soy la mejor. Nada más te estoy enseñando algo que yo he aprendido. Yo he aprendido, si este está peleando con este, yo no me meto. Si tú quieres desahogarte y hablarme, yo te voy a hablar, pero te voy a dar un consejo. A lo mejor no va a ser el consejo que tú quieres escuchar, pero yo veo eso como una distracción. Si este me está hablando de un problema y este pastor me está hablando de otro problema, yo no le voy a dar mucha vuelta a los dos. Yo le voy a decir, mira, ustedes conocen la palabra. Ustedes tienen que perdonarse y no me metan a mí en ese sancocho y ustedes conocen la palabra. Ustedes tienen que ser obedientes. Si yo veo que hay líderes que pasan esos problemas, yo no quiero estar en vueltas. Yo le digo, Señor, protege mi corazón. Señor, ayúdame a tener motivos correctos. Porque cuando el corazón engaña a un pastor, cuando el corazón engaña a un líder, ahí es donde ellos empiezan a ver cosas que no son. Y las manifestaciones que empiezan a surreír son manifestaciones diabólicas, no son manifestaciones de Dios, no son manifestaciones que traen unidad. Esas manifestaciones traen división. Por eso la gente, tú ves mucha gente en pastoreado que tienen esa división, porque quieren la gloria para ellos. No, la iglesia tiene que crecer porque yo quiero la gloria. Este ministerio tiene que crecer porque yo necesito llevarme la gloria. Y la gloria de Dios, Dios no lo comparte con nadie. Pero Él permite que como sus hijos, que cuando combinemos en autoridad, que cuando combinemos en obediencia, Él permite que nosotros podamos sentir de esa gloria. Él permite que nosotros podamos probar y saborear solamente un poquito a través de nuestra obediencia. Porque nosotros somos siervos inútiles, inútiles en sus manos. Y reconocemos que sin Él no podemos ser nada. Porque uno que tiene un ministerio, que sabe lo que ha costado su ministerio con lágrimas, que sabe lo que, mira, por eso la gente, hay pastores que, tú sabes por qué no se juntan a veces con otros pastores. Un secreto que les voy a revelar a ustedes. A veces cuando ellos, hay pastores que están tratando de crecer su ministerio. Hay pastores que están trabajando con familias, trabajando con familias. Y viene uno que no ha trabajado, que no ha sudado, que no ha, verdad que sí, que no ha trabajado, que no ha sudado nada, que no ha llorado con ellos, que no ha sufrido con ellos. Y viene el otro y quiere llevarse la gloria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos, ellos nada más están buscando su propio interés. Pero también hay otras situaciones donde hay pastores que han tratado a la gente muy mal y no han querido bregar con ellos. Y después viene otro pastor y quiere trabajar con ellos y sembrar una semilla en esta persona. Y ahí empieza la lucha, como que si, you know, esas almas son de este pastor o de este, no. Los pastores que son sabios reconoce, mira, está, está, porque si una persona está en nuestra iglesia y yo no puedo trabajar con ellos, ni mi esposo y nosotros hemos tratado. Y viene otro pastor a enseñarle a ellos y tienen los motivos correctos para que ellos aprendan yo con toda la gloria. Mira, llévatelo con toda la gloria. Si pueden crecer contigo, amén. Porque hay mucha miel, hay mucho más gente. Uno no puede estar enfocado y enojado y dejar que la ira entre en nuestros corazones, porque eso se llama, ¿qué? Motivos incorrectos. Y nosotros tenemos que saber tener los motivos correctos delante de la presencia del Señor. El inmenso, si ustedes necesitan oración, déjame saber ahí tus peticiones y voy a empezar a orar ahora para que los corazones de ustedes se alineen, para que la gente que están alrededor de ustedes se vayan alineando también. Amén. Santo Padre, Señor, vinimos delante de tu presencia a darte toda la gloria y toda la honra. Señor, mira Pablo, Señor, que fue una persona, Señor, que sabía de la ley. Mira, Señor, esa gracia y ese entendimiento y esa sabiduría que tú pusiste sobre su vida. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos des ese mismo corazón, ese mismo espíritu, Señor, para cuando nosotros estemos pasando nuestras luchas y nuestras pruebas. Señor, en nuestro ministerio, que tú sepas, Señor, alinear nuestros corazones para tener el motivo correcto. Señor, no permita que nuestro corazón en esta mañana nos engañe. No permita, Espíritu Santo, que nuestras emociones nos engañen. No permita, Señor, que algo entre en nuestro corazón y en nuestra mente para contaminarnos. Amén. Vamos a orar por tu salud ahora. ¿Ok, mamá? Amén. Muchos. Así hay mucho interés. Ajá. Amén. Y te pidimos, Espíritu Santo, Señor, que toda persona que esté alrededor de nuestra vida, Señor, si están ahí para hacer piedra de tropiezo, Señor, sácalo en esta poderosa mañana. Sácalo, Señor, sácalo o ponlo que se arrepientan o sácalo, Señor. Y cualquier pastor líder, Señor, que está en el ministerio, que necesita ayuda, Señor, y hay gente con motivos incorrectos en su ministerio. Señor, yo te pido que tú toques los corazones de ellos en esta mañana y que tú le pongas a ellos, Señor, la inquietud para orar con sus pastores. Ponle a ellos la inquietud y dale a ellos la sabiduría para ver la visión de los pastores, para que los pastores también dale sabiduría, dale entendimiento a ellos en esta mañana para que pueda enseñarle a los demás la visión, dale la capacidad, dale, Señor, a ellos la fuerza, la valentía para hablar con ellos y señarles. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser apio para enseñar, Señor, y derrama de tu presencia, derrama de tu gracia sobre nosotros para poder equipar a las personas, para poder enseñarle, para poder moldearle, para poder ayudarle en su vida y en su crecimiento en el nombre de Jesús, Señor, y oramos, Señor, en esta mañana para toda hermana, especialmente alma que necesita sanidad en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos todo demonio, todo hechicero, Señor, toda brujería, todo espíritu diabólico de enfermedad que ha querido, Señor, atacar los cuerpos de tus siervos y siervas en esta mañana, Señor. Echamos fuera, Señor, todo diabetes, echamos fuera todo dolor de cabeza, echamos fuera toda enfermedad del cuerpo, todo cáncer, todo tumor, Señor, todo este diagnóstico, Señor, que viene del mismísimo infierno, Señor, lo echamos fuera y lo alineamos, Señor, a tu presencia, Señor, declaramos gracia sobre su cuerpo, declaramos la paz de Cristo sobre su cuerpo, declaramos la tranquilidad tuya, Señor, sobre su cuerpo, y declaramos, Señor, confianza, aumenta su fe en esta mañana. Cada persona, Señor, que necesita, Señor, más fe, darle más fe en esta mañana, Señor, darle fe que sobreabunde, Señor. Yo me recuerdo que estaba hablando con una hermana ayer, Señor, sobre la casa, y estaban hablando de ella y consiguiendo su préstamo, Señor, y en el nombre de Jesús, como yo le dije a ella, se lo voy a decir a ellos, que nosotros tenemos que tener esa clase de fe que tú le dices, en vez de tú ir para el banco y preguntarle a ellos por el dinero y para que ellos te aprueban, dile, mira, yo sé que ustedes me van a aprobar, pero yo nada más quiero saber cuánto me van a aprobar. Uno tiene que ir así, con esa fe, confiando en el Señor. No escuche lo que dice el mundo, no escuche lo que dice el doctor, no escuche lo que dicen esos diagnósticos esquerosos, feísimos, que vienen del diablo. Tú eres una hija del Señor, tú eres un hijo del Señor y tú sabes que por su llaga tú fuiste sanada y tú vas a aguantar esa promesa y tú no vas a mirar nada más, solamente la promesa de Dios. Y tú tienes que decirlo, por la llaga de Cristo soy sanada, por la llaga de Cristo estoy sanada. Y háblale al diablo, dile, mira, tú eres un mentiroso, tú eres un esqueroso que fue lanzado fuera del cielo y tú quieres venir y atacar a los hijos de Dios en esta tierra con enfermedades. Pero en el nombre de Jesús, yo quiero que tú sepas, como lo que pasó con el horno de fuego, yo quiero que tú sepas que yo a ti no te voy a adorar. Yo voy a darle toda mi adoración al Señor y si es el propósito de yo morir, me voy a morir, pero con el Señor, no porque tú me afectaste con esta enfermedad. En el nombre de Jesús, yo soy sana. Y si me voy a morir con esta enfermedad, pero voy a seguir creyendo que soy sana en el nombre de Jesús, porque Dios es bueno y Él es misericordioso. Y Elizabeth, amén, siento algo que me toca mi cuerpo y oro en el nombre de Jesús y oigo gritos y voces que se enojan. Amén. Eso es posible. Eso pasa, especialmente cuando la área de una persona, donde tú estás orando, puede ser cosa oculta. Yo te voy a dar algo que nos pasó a nosotros. En la iglesia donde nosotros estamos, hay muchas tinieblas, muchas cosas alrededor, porque es una área buena y media caliente, como un poquito de los dos. Hay veces que nosotros hemos orado afuera de la iglesia y especialmente de noche, escuchamos unos gritos de una mujer que yo no sé ninguna cosa diabólica. Y uno tiene que seguir orando en contra de todas esas cosas, porque recuerda que el enemigo está como un león que rudiente, siendo ruido, tratando de intimidarte. Tú sigue orando. A veces uno puede escuchar ruido en la casa. También se cae algo cuando uno está en oración e intercesión. Por eso es importante, las guerreras de Dios, las mujeres inquebrantables, cuando tú te vas a meter en unas oraciones profundos, paga el teléfono. Dile a los niños, no quiero que me distraigan. Dile a todo el mundo, tu esposo, mira, no me llame en la casa. Voy a estar en oración por una hora. Quiero meditar en la presencia del Señor. Y pase lo que pase, todos estos ruidos que pasen, ruidos que tú escuches gente caminando, que se caiga algo, no dejes que nada te intimide. Porque es cuando tú empiezas a hacer eso, ya tú vas a entrar en otro nivel. Y ahí a veces el enemigo trata de atacar tu mente, eso para que tú no te concentres. A veces uno pasa por una cosa, otra cosa. El enemigo va siempre a tirar muchas distracciones a nuestra vida, pero sigue orando y sigue cubriendo tu cuerpo con la sangre de Cristo. Y Dios va a estar ahí por usted. Amén. Y Lorena, en el poderoso nombre de Jesús, lo declaramos. Amén, 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 amén. Amén. Oramos Espíritu Santo por Elizabeth, Padre amado. Ella necesita un trabajo, Señor. Ella necesita provisión para su familia. Señor, en el nombre de Jesús, todo diablo, todo hechicero, toda persona con mal ojo, toda persona que se ha levantado a levantar su lengua en contra de ella y contra su familia. Declaramos toda trampa del enemigo, todo obstáculo roto en el nombre de Jesús. Señor, declaro que a ella no le van a dar un trabajo. Le van a dar dos, tres, cuatro trabajos, Señor, que ella no va a saber ni cuál escoger, porque tú eres un Dios fiel y tú eres un Dios grande y tú eres un Dios que da trabajo. Tú eres el Dios que abre las puertas. Señor, y en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tú abras esa puerta para ella, Señor, para que ella pueda, Señor, recibir qué lindo cuando nosotros trabajamos. Y uno tiene que saber cómo decirle al diablo las cosas. Uno tiene que decirle, el diablo, tú estás trabajando por tu labor, ¿ok? So, el diablo no te está haciendo favores. Tú estás trabajando por tu pan. Tú estás trabajando y es lindo cuando, porque a mí me encanta trabajar y cuando te pagan, eso se siente tan lindo que uno puede coger y comprar cosas para sus hijos, comprar las necesidades. Tú tienes que decirle al diablo, tú no manda aquí. Aquí manda Jehová y el trabajo, aunque tú me cierres la puerta, Dios me la va a abrir. Sigue diciéndoselo. Tú tienes que a veces hablar como loquita. Mujeres inquebrantables hablan como loquita. Aunque la gente diga, mira, ¿con quién tú estás hablando? Con nada. Te dicen, oh, mira, mira, estoy aquí buscando trabajo. Oh, mira, desafortunadamente ahora no tienen trabajo. Y después ellos van y hacen algo. Y sí, dame un segundito. Y sí, sí, no. Y tú ahí hablando, no. En el nombre de Jesús, diablo feo, te reprendo en el nombre de Jesús. Aquí no hay trabajo, pero tú vas a hacer un trabajo por mí. Y después, cuando la persona va hablando y después dice, tú sabes que, perdón, no tengo trabajo. Y tú empiezas a hablar y dices, ¿y qué es lo que tú hacías? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo que tú sabes que no tenemos un trabajo, pero yo te voy a permitir que tú me ayudes en otra cosa? Y ahí tú te ríes y te gozas y le aplasta al enemigo porque tú no te dejaste llevar por la persona que te dijo en el momento. Sí, tú no tienes trabajo, pero yo no estoy dependiendo de ti ni de tu compañía. Yo estoy dependiendo de Dios. Y el Dios que te dio a ti esta compañía, el Dios que está proviendo por ti, también va a proveer por mí, por mi fe. Amén, tu fe es la que va a romper todos los yugos, tu fe es la que va a romper todos los obstáculos que el enemigo quiera poner. Pido oración para que Dios me dé sabiduría porque a mí me gusta trabajar en la hora. Amén, Marta. Señor, pidimos en esta mañana, Señor, tú has depositado en Marta, Señor, desde que ella era chiquita. Señor, tú has depositado en ella, Señor, una inquietud, Señor, para estar en el ministerio. Señor, yo no sé cuál es el ministerio que tú tienes para ella y para su vida, Señor, pero tú la has marcado a ella desde chiquita. Señor, hay un sello sobre ella y sobre su vida desde joven, Señor. Y yo te pido, Señor, que cualquier demonio, cualquier esta persona de la oscuridad, cualquier agente de Satanás que se ha levantado, Señor, en la vida de ella, para tratar de impedir que ella cumpla el propósito que ella tiene, Señor, en el ministerio tuyo, Señor. Señor, yo te pido ahora que tú lo eches fuera en lo más profundo del mal. Echa esas cosas fuera en el nombre de Jesús. Échalo, Señor, para el mismísimo infierno. Señor, declaramos que no tiene parte ni suerte, Señor, y oramos por su pastor. Oramos, Señor, por la iglesia donde ella va a estar plantada. Excuse me. Oramos por cada uno de ellos, Señor. Señor, que tú pongas una inquietud en ello también para que ella pueda empezar a trabajar, para que ella pueda empezar a crecer, para que ella pueda empezar a trabajar y ser las cosas como tú quieres que ella lo haga, Señor. Ve entrenándola a ella, Señor, para ser esa guerrera de guerra que tú quieres que ella sea, para que ella vaya levantando, Señor, otras personas en el ministerio que tú le vas a poner. No sé si es de cántico, no sé si es de trabajar con niños, no sé si es de evangelista, predicar la palabra en dones, milagros, Señor. No sé, pero tú eres un Dios que lo sabe todo. Señor, y yo te pido, Señor, que tú toques sus manos ahora. Señor, te pido que tú toques su cabeza y que tú la bendiga ahora en el nombre de Jesús, Señor. Y que ella sepa confiadamente, Señor, que esa revelación se le va a ser revelada pronto y que ella va a trabajar pronto en el nombre de Jesús. Pon esa inquietud en sus líderes para que vean la hambre y la necesidad que ella tenga para que ella pueda, Señor, ser útil, porque tú buscas siervos que son útiles. Amen. Oración por sabiduría también. Y, Señor, dale sabiduría a ella también, Padre amado. Igual esa misma sabiduría, Señor, que tú le diste a Salomón. Señor, también dáselo a ella, Señor. Y vamos a orar ahí donde ustedes están. Levantan sus manos y vamos a orar por la emisora. Vamos a orar por tu iglesia. Vamos a orar por los motivos incorrectos para que se vayan alineando. Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, oramos, Señor, por esta emisora. Señor, oramos por todas las gentes, Señor, que tú tienen predicando la palabra aquí. Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú los uses en una manera poderosa. Señor, yo te pido que tú vayas trayéndole más sabiduría a todo lo que vayan a predicar. Señor, esta palabra a todos los predicadores, Señor, alinea su corazón con tu propósito. Señor, saca, Señor, toda trampa del enemigo que quiere ponerle a ellos brillar para ellos mismos. Señor, y ponle esa inquietud, Señor, de brillar por ti. Ponle a que tú brilles, Señor, encima de todo el mundo. Señor, que sea la voluntad tuya en el nombre poderoso de Jesús. Señor, cada persona. Oramos por el presidente de la emisora. Oramos por su familia. Oramos por todos los que están aquí. Todos los pastores, Señor, que están con todos los miembros que están aquí. Todos los líderes, evangelistas, todos los pastores de ellos. Señor, en esta mañana te lo presentamos a ellos. Señor, cúbrelo a ellos con tu sangre preciosa en esta mañana, Señor. Y no permita, Señor, que el enemigo, Señor, se salga con la suya en la vida de ellos. Cada trampa, cada boca, cada lengua que se levanten en contra de ellos para atraer obstáculos. Cada lengua que se levanten para impedirle a ellos de avanzar y tener prosperidad y tener paz y gozo. Señor, toda cosa que se levanten en contra de ellos o quieran levantarse en esta semana, Señor, en el nombre de Jesús. Lo atamos y lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Señor, declaramos crecimiento para esta emisora. Declaramos, Señor, provisión para la familia. Declaramos los cielos abiertos para cada uno de ellos, Señor amado. Declaramos una cobertura especial sobre los niños. Declaramos, Señor, reprendemos todo espíritu de vagancia. Amen. En el nombre de Jesús, todo espíritu de vagancia que quiera, Señor, levantarse en contra en su vida para poner los vagos a ellos. En el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana sacúdelo. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, y no vamos a permitir ningún espíritu de vagancia que coja dominio de nuestro cuerpo, Señor. Vamos a ser fuertes como los hebreos. Vamos a ser fuertes. Yo me recuerdo que la Biblia hablaba cuando ellos querían matar todos los niños judíos. En ese tiempo, cuando nació Moisés, la mujer dijo, yo no puedo matar a estas mujeres hebreas. Yo no puedo matar a estos niños. Esas mujeres tienen una fuerza sobrenatural, Señor. Y como nosotros leímos en esta palabra que nosotros somos coheredos con los judíos, nosotros somos coheredos con ellos, Señor. Nosotros somos adoptados, somos tus hijos, Señor. Darnos a nosotros esa misma fuerza, Señor, que cuando el enemigo quiera atacar nuestro ministerio, cuando el enemigo quiera atacar nuestro propósito, ellos vean y digan, yo no sé por qué la brujería no está funcionando con ellos. Los ataques no están funcionando. Esa gente sigue prosperando. Esa gente sigue creciendo. No sé por qué, pero las fuerzas que ellos tienen son más poderosas que las que yo tengo. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra lo dice. Más grande eres el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Y tú has vencido al mundo. Tú has vencido a Satanás y sus demonios, Señor. No hay ninguna razón porque nosotros tenemos que llorar. Nosotros tenemos que seguir viviendo en victoria, confiando, Señor, que tú eres el grande poderoso y que nosotros vamos a cumplir todo lo que tú dijiste en tu palabra, que vamos a cumplir porque tú no eres hombre para mentir. Solo quiero mucho, recuerda que soy la pastora Jenice Batista. Los quiero mucho. Si ustedes tienen un canal de YouTube y todavía no se han suscribido, por favor, a mi canal, por favor, váyanse para allá. Pastora Jenice Batista, amen. Y vayan y suscríbanse, por favor, a esa página. Y tenemos muchas, este, tengo más de 500 videos ahí que van a ser de bendición para tu vida. Recuerda que voy a estar aquí con ustedes todos los miércoles a las 10 de la mañana y los viernes a las 10 de la mañana también para oración. Y voy a estar transmitiendo. Si ustedes tienen hijos, bendiciones, Emily. Si ustedes tienen hijos que quieren escuchar, que tú quieres que ellos escuchen la palabra en inglés, también los miércoles a las 12 de la tarde en mi página pública de Facebook. Voy a estar transmitiendo este mismo mensaje en inglés, ok, para ellos. Y si ellos necesitan, como te dije, oración, dile a ellos que escriban ahí toda la oración. Gracias, hermana, amen. Que el Señor, amen. Muchas gracias, Lorena. Que el Señor me la bendiga mucho. Hey, Kaylee, how are you, mama? Que el Señor me lo siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Y también si necesitan, si ustedes no tienen una iglesia y están buscando una manera de crecer, nosotros tenemos, y nosotros estamos en la ciudad de Greensboro, Norte Carolina. Entonces nosotros tenemos un instituto bíblico los miércoles y nosotros tenemos los servicios los domingos a las 11. Y tenemos un canal también en YouTube que se llama La Iglesia Cristiana Casa de Restauración Greensboro. Y ustedes pueden ver, si ustedes no tienen una iglesia donde congregarse, tenemos servicios bilingües ahí que van a ser de mucha bendición para tu vida. Tenemos muchos videos ahí cada semana. Estamos poniendo todos los videos de los institutos bíblicos. Tú vas a aprender muchas cosas ahí en el instituto bíblico los miércoles. Y también en los servicios son bilingües o puedes compartirlo con tus hijos. Puedes compartirlo con los seres queridos de ustedes. Y va a ser de mucha bendición para tu vida. Amen. Un abrazo de México. Yes, déjame saber de dónde, por favor. Ustedes están sintonizándonos ahora para darle un saludito a cada uno de ustedes para saber de dónde es que nos están mirando. Saludos a todos en México. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amen. Y como te dije, si ustedes llegan un día a estar en la área de Greensboro, Norte Carolina, definitivamente ven y visítanos. Ven y gózate con nosotros que vamos a estar aquí a la orden para recibirlos a ustedes con los brazos abiertos. Vamos a estar ahí listos y dispuestos para ayudarle en tu crecimiento espiritual inmenso. Los quiero mucho. No te olvides, comparte este video en tu página de Facebook. Es gratis. No te va a cobrar nada. Compartirlo, ¿ok? Compártelo para que otras personas puedan ser bendecidos. Y si ustedes todavía necesitan oración, los que van a ver este video después, por favor, déjame saber en los comentarios acá abajo que tú necesitas oración en tu vida. Y nosotros con mucho gusto vamos a estar orando por ustedes. Inmenso, los quiero mucho. Bendiciones. Bye.